¡Hey! ¿Qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. ¡Hey! ¿Qué onda amigos del podcast? Normalmente tomo los audios de los videos que hago en YouTube y los pongo acá y después llego a escuchar el podcast cuando estoy en el gym, cuando quiero verificar que no dije algo fuera de lugar o volver a escuchar. No suelo verlos en YouTube, los escucho aquí y me molesta un poco que siempre digo, vas a ver este video o familia de YouTube fue el último. Pero bueno, aquí viene un audio exclusivo para el podcast, solo para avisarles que tengo una cuenta de Patreon. Probablemente sabías porque lo digo en la mayoría de los videos y de los audios que se suben aquí, pero estoy invirtiendo mucho ahí. Estoy haciendo una masterclass de romanos, ya terminé la séptima clase de 10, estoy haciendo una masterclass de teología básica, ya subí el segundo de 8, pero también estoy haciendo contenido exclusivo. Hoy acabo de subir un video del tema si la Biblia contiene algún error y también subí hace unas semanas cómo ayudar a alguien que está teniendo una crisis en su identidad sexual. Al ver los temas son cosas que quizá no me siento súper cómodo hablando públicamente, pero siento que son importantes y en una comunidad más cerrada también poder compartir estos pensamientos. Entonces, si quieres apoyarme de esa forma, será una bendición muy grande para mí, para mi familia. Y si no, no te apoyes, voy a seguir creando aquí contenido gratis el día de mañana. No, el día de pasado mañana subiré un audiolibro de la vida de San Antonio. Ya subí el podcast y ahora voy a subir un libro y voy a seguir produciendo aquí contenido gratuito, obviamente. Un abrazo a todos. Gracias por formar parte de esta comunidad escuchando y si quieres formar parte de ella un poco más íntimamente en Patreon también te lo agradezco muchísimo. Bye.